Buenos días, gracias por recibirnos. Estamos con el concejal Roberto Borgo y con el concejal Renato López. Y vamos a tratar de hacer una especie de reseña, en principio, de los últimos acontecimientos de estos días pasados aquí en la comuna, en referencia a esa agitada última reunión autoconvocada en el Consejo Deliberante, donde se aprobó el nuevo contrato de la concesión de la recolección de residuos y después también se habló un poquito más sobre ese mal que todavía seguimos arrastrando llamado inseguridad. Pero vamos a empezar por el tema del contrato con Agrotécnica Fueguina. ¿Qué pasó en realidad en la reunión del viernes, creo que fue? ¿Cómo es este tema que en principio no se estaría respetando lo que figuraba en el pliego original de la licitación con respecto a presupuesto por un lado y por el otro con la reducción del servicio en determinadas zonas de Zarate? Sí, en principio fue una... donde se hizo una autoconvocada por el problema de registración de los residuos, donde se presentaba un vecino que viene hace rato y nosotros mismos también hemos pedido una autoconvocada para tratar el tema de la inseguridad. Y bueno, algunos vecinos se presentaron y se manifestaron y querían saber por qué desde el Consejo Liberante no se trataba el tema de la inseguridad. Bueno, esos fueron un poco los ruidos que hubo en el Consejo Liberante. Cuando los vecinos se presentan, muchas veces hay concejales que se ponen incómodos y tratan de ignorar algo que nos está pasando a todos, que es el tema de la inseguridad. Hay una parte de lo que no se dice de esta sesión extraordinaria. Fíjate vos, nosotros el 23 de enero pedimos una extraordinaria por los problemas de seguridad. No se lo dieron y se fue agravando. Pero no obstante esto, el oficialismo que tiene el porun propio, el día 27 de febrero a la mañana pidieron la autoconvocada. El mismo 27, alrededor del mediodía, nos estaban comunicando de que sí se llevaba adelante esta sesión, que nosotros no le roíamos ni siquiera tampoco a la discusión. Porque de hecho, el sistema dentro del Consejo Liberante hay una caja, una carpeta, que es denominada de expedientes entrantes. Nosotros lo habíamos solicitado dos veces, estábamos chequeando todos esos expedientes que están ingresados de vecinos por el tema del aumento de las tasas, de vecinos por seguridad, los mismos expedientes que habían ingresado el oficialismo. Y el decir y venir que tiene la política, en ningún momento nos dijeron el oficialismo, mire, nosotros tenemos necesidad de llevar adelante estos expedientes. Con lo cual nosotros habíamos puesto quizás en mayor profundidad estudiar si bueno, tenemos esta alternativa o tenemos esta discrepancia con esos expedientes. Pero como se quiere hacer entre gallos y en medianoche, y muchas veces se utiliza ese bien, por ahí obtenido las elecciones, voto mayoritario que tiene el oficialismo, nos prepiaron y nos llevaron para adelante con todo esto. No obstante eso, nosotros estábamos dispuestos a discutirlo. Pero vos fíjate qué razonar, ¿no? Los expedientes, generalmente cuando se presentan van a comisión. Acá era cuarto intermedio comisión y aprobar. Cuatro intermedio comisión y aprobar. Y generalmente quienes tenemos años en esto sabemos que cuando se hace esto hay algo de atrás nebuloso, no hay nada visible que sea de legalidad total, si bien los votos te lo pueden dar. Porque tanta premura y tanta aceleración en un trámite da que pensar a través de los distintos hechos que se han ido sucediendo en esta misma comuna. Que nosotros mediante pedidos de informe nunca nos han contestado. en cómo se gastan los dineros o los erarios de los zarateños. Entonces esto es lo que a nosotros nos llamaba la atención y dijimos claramente que había otros temas que eran acuciantes. Que si bien el de la basura era acuciante, nosotros queríamos ver, porque la misma ordenanza dice, de originalmente 40 millones, que después se vuelven a 27 millones aproximadamente. Y que se iban a mermar algunas áreas de servicio. Nosotros venimos pidiendo por vecinos que no han reclamado, vecinos del barrio que nosotros hoy llamamos Aldea Suiza, Las Picadas, lo mismo el barrio de Toyota, La Esmeralda, el barrio de Lima, que no estaban completas. O sea, que si bien en el inicio de la fueguina estaban completados, pareciera ser que se retiraron. Nosotros queríamos saber. O sea, en el pliego original se contemplaba todo ese sector. Todo ese sector. Que ellos, que el oficialismo, el presidente, el ejecutivo, quien está en la obra pública, muchas veces salió a explicar los pliegos de estaciones, cómo eran. Ellos lo decían, de que iba a ser de una manera. Ahora resulta que cuando se empieza a discutir los números que la empresa que hoy está prestando el servicio pasó un presupuesto por el servicio que en principio el pliego de hacía, de un valor alrededor de los 40 millones de pesos, que creo que era el precio hasta, podríamos decir, un precio justo por el pedido que le habían hecho. Vos vas a comprar algo, si yo quiero esto, te pasa un presupuesto. No te da igual. Esto es más o menos así. Resulta que después, llega el día 27, 28 a esa acción. El expediente tiene 2 o 3 mil fojas que uno no puede ver en un rato. Y sí hemos comprobado que el presupuesto hoy bajó en 28 millones de pesos, más o menos alrededor, no son 40 o 28, pero sí produjeron el 40% del servicio. Del servicio que ellos mismos llevaron el pliego de la estación, que el oficialismo mismo, ellos trabajaron sobre el pliego. Ellos formaron una comisión para este pliego. pido el Poder Ciudadano. Hoy, inclusive, se contrató a Poder Ciudadano, que se pagó 400 o 500 mil pesos para que estudiara, y hoy, lo que dijo el Poder Ciudadano, le estamos diciendo que no. Porque si el servicio se reduce en un 40%, es algo que hay que debatirlo o conversarlo. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Este servicio, vos, por ejemplo, entendemos un poquito, la prestataria anterior, los números de la prestataria anterior, en recolección por cuadra, era de 10 pesos con 30. Hoy vamos a pagar 42 pesos con 20. ¿Sí? En el barredo, la prestataria anterior cobraba 29 pesos por cuadra. Hoy vamos a pagar 61 pesos por cuadra. Y esto es lo que aprobaron los concejales, no lo estamos diciendo, estos números sacamos el poco tiempo que tenemos para estudiar este servicio. Por ejemplo, las prestatarias, y esto estamos nosotros como para que los vecinos conozcan, la verdad, que estaba anteriormente en la recolección de rama, para Zagat y Lima, tenían entre 5 y 6 camiones. Hoy, para Zagat y Lima, en la recolección de rama, hay un solo camión. ¿Qué es lo que votaron los concejales del oficialismo debían de pasar? ¿Sí? Cuando nosotros vemos todo esto que está pasando, entonces, por un lado, decimos una cosa, pero cuando a la hora de hacer, hacemos otra cosa. Nosotros creemos que el vecino tiene que saber esta verdad. ¿Sí? Por eso estamos trabajando en esto, para que un tema tan delicado, que no es delicado, es un tema que el intendente o algo que lo había manifestado de un servicio distinto, de un servicio mejor, que así se gastó plata para traer gente que entendía del tema, se armaron comisiones para hoy y para atrás de vuelta. Entonces, yo creo que la ciudad tiene que saber y tiene que entender, tiene que escuchar que ahora en los pliegos de la situación se decía una cosa, ahora va a haber otra cosa. Otra calidad de servicio. Ahora, es decir, esas reformas, y esto lo pregunto desde el llano, no desde la vereda, esa reforma que, bueno, se realiza a través de la ordenanza, ¿no? Tendría que haber sido aprobada por el consejo porque prácticamente da la sensación que esto es una licitación nueva porque el pliego es totalmente distinto. Bueno, por eso nosotros decimos que queremos formar una comisión investigadora por el tema de la licitación, queremos, si tenemos que ir a la justicia, vamos a ir a la justicia, creo que esto es más que preocupante. Lo que votó el Consejo Liberante y el Oficialismo el viernes pasado, para mí, hay muchos concejales cuando vean la verdad de esto de los números. Yo te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, hay un caso que la empresa que tomó el servicio, que va a tomar el servicio, pasó un importe unitario por cuadra de 22,70. La empresa pasó ese presupuesto. Ahora, el Consejo Liberante y los concejales y el Oficialismo aprobaron ese mismo por cuadra en 42 pesos con 20. Y esto no lo decimos nosotros, es lo que aprobó. No, son los números. Sí, son los números. Están aprobados. O sea, la empresa que hoy en el servicio pasó el valor de 22,70 y en el Consejo Liberante se aprobó por 42,20. que no lo decimos. algo no... Yo creo que los concejales cuando vean esto van a salir, van a tener que explicarle a la ciudadanía del problema que hay, que existe, y esto ya no lo decimos nosotros lo que somos la oposición, simplemente son las documentaciones que ellos aprobaron. es como decía vos recién, aprobaron un pliego primero para que salga a la venta y después prácticamente es otro pliego porque el 40% de los servicios que ellos mismos decían no se va a hacer. Y lo están diciendo ellos en lo que se aprobó. Que es algo realmente preocupante porque bueno, afecta a muchos barrios del partido, inclusive barrios que ya venían reclamando por tener un buen servicio desde hace mucho tiempo, incluso Escalada creo también, que había reclamado. Escalada, también ha armado su servicio, parte de lo que es la quebrada en Lima, pero vos fijate que lo más grave de esto puede ser que en algún momento nuestros conciudadanos reaccionen. Si vos, uno está diciendo de un presupuesto de 40 millones, el municipio elevó las tasas. El municipio cobra mucho más ahora a la Cámara Industrial y hay un resquemón en toda la población por un servicio mejor servido con el cual no se va a dar. Y el municipio, estos concejales, como recién decía mi compañero, también le permitió a la empresa Toyota ahorrarse más de 7 millones de pesos. Entonces, no nos hubiesen sido falta para la resta de la población. Nosotros no nos oponíamos que Toyota quedara en una merma de una deuda para poder ser aplicada en este tipo de servicios. Pero yo digo, no sé de qué se van a disfrazar, ya que la concejal Aleman dice que nosotros hacemos circo, de qué se va a disfrazar ella cuando los vecinos vean que no solamente le subieron vos, yo, todos, nos han subido la prestación en valor dinerario y realmente lo que nos van a dar no va a ser una plenitud de lo que se les había pintado al inicio. O sea, aquí es lo que nosotros decimos y a veces decimos, si nosotros hacemos circo ellos son los grandes malabaristas y a veces los grandes magos porque le hacen ver una realidad no palpable a los ciudadanos de Zárate. Entonces, puede ser que en algún momento los ciudadanos de Zárate nos despertemos y dentro de la democracia como corresponde hacer valer nuestros derechos porque vuelvo a repetirte nos subieron las tasas de ABL barrido, limpieza, conservación de la vida pública y estamos viendo que la misma municipalidad le dice no se puede por 40 millones de pesos pero la municipalidad subió de un 40 a un 70 a ver los próximos dos años. Entonces, ¿dónde va el dinero de los Zárateños? Y lo que estamos diciendo nosotros es que ellos aprueban y desaprueban aprueban una cosa y después aprueban otra porque si hoy habría que debatir es distinto el tema de la represión porque nosotros hoy más o menos nos han dado la documentación para poder ver yo le preguntaría a los consejales del oficialismo por qué salió un pliego que lo votaron ellos y lo votamos todos y después cuando hay realmente que justificar y hacer lo que se dijo en la primera parte del pliego no se hace y se hace otra cosa con una reducción del 40% que es muchísimo es mucho es mucho casi medio partido es complicado ¿cuáles son los pasos que ustedes están siguiendo en referencia a esto de hacer las presentaciones que correspondan para ver qué pasó o por dónde pasó ese nuevo pliego? nosotros estamos viendo y elaborando con nuestros asesores la función de ver si vamos a ir al tribunal de cuentas o vamos a ir a la justicia como ya lo hemos hecho con otros casos y vamos a pedir los informes correspondientes que nos digan textualmente qué servicio dejan de brindar y dónde porque nosotros hoy tenemos que se va a ver mal el servicio pero lo han dibujado tanto que hoy no podemos decirte tácitamente el barrio de la quebrada de lima quedó con una recolección diaria yo te lo decía recién fuera del reportaje en el barrio del Magrullo la basura ya tiene un metro alrededor de la colectora y si vamos a algunos barrios donde nosotros la última vez que estuvimos con el señor intendente le manifestábamos la preocupación que son los asentamientos yo no creo que tampoco ingresen dentro de este pliego porque lo han sacado porque no era un área de servicio porque están en litigio esos terrenos con los dueños originales y quienes están en ese asentamiento entonces ahí no vamos a ver una circunstancia de que cuando se diluya todo esto y nos den la información correspondiente por ahí llamarte y decirte mirá realmente hoy no te podemos decir Villa Amazonia como ser no tiene barrido de calle al menos en la calle que yo vivo que es la calle Paso desde el hospital han barrido un poco en lo que es el barrio el 25 de mayo luego la calle Paso que es una calle muy transitada no la han barrido jamás y todos los vecinos de ahí pagamos el barrido y así te puedo nombrar una infinidad de calles la UEM la Puyredón calles que son del barrio donde uno vive que es Villa Amazonia y que uno cotidianamente ve a los trabajadores haciendo la limpieza en otra calle y no en ese barrio entonces que nos digan a los de Villa Amazonia miren ustedes se los sacamos a los de Villango se los sacamos el barrido páguenlo igual porque tenemos que recolectar o sea que servicios nos van a brindar porque nos elevaron las tasas digamos de impuestos como esto nosotros todavía no lo tenemos desleado lo estamos haciendo a ver te vuelvo a repetir no dudamos de si tenemos que ir a la justicia pedir informes o ir al tribunal de cuentas porque también en un momento lo manifestó el concejal García Consentino que se tenía que haber llamado nuevamente a una licitación y que nosotros estábamos dispuestos a sentarnos como recién lo decía mi compañero en ningún momento dijimos que no participamos de la audiencia pública cuando se hizo en el recinto del consejo del liberante o sea no era que nosotros estábamos diciendo no queremos esto sino que decíamos bueno de buena primera te vuelvo a repetir llevaron adelante esta sesión extraordinaria con una nota presentada con los mismos concejales del oficialismo el día 27 y ahí se convocó automáticamente para que se lleve adelante esta sesión sin haberlos consultado por lo menos decir señores nosotros tenemos la necesidad de que esto salga para que nosotros podamos por ahí esto que te estamos planteando haberlo planteado en una mesa de discusión y eso es lo que más poderosamente nos llama la atención cuando alguien no quiere discutir y quiere simplemente atropellar la democracia por la mayoría los argentinos siempre empezamos a mirar porque vemos que hay algo raro detrás de eso tenemos experiencia aparte sobre estas cuestiones lamentablemente pasamos a otro tema que también es es urgente y también lo charlamos inclusive fuera de fuera de la grabación el tema de la inseguridad que también fue una de las nudos de la discusión de este viernes pasado en la sesión ¿cómo ven las cosas hasta ahora? ¿cómo cómo han visto este camino que aparentemente había arrancado de la visita de Casal para acá? a la vista está las cosas están pasando cada vez son más nosotros el año pasado en el 9 de marzo veníamos manifestando cuando el intendente abandonó los barrios y cuando nosotros empezamos con los barrios el tema principal era la inseguridad a un año se dobló la inseguridad es un problema que hay que prestar mucha atención nosotros hace poco unos vecinos del dolor habían armado una carpa si bien coincidimos con ellos en el caso mío yo no pude estar pero mis compañeros lo tuvieron acompañamos el dolor de esa gente porque a nosotros nunca nos pasó una cosa igual pero nos imaginamos y que con una desfachate presentaron unos vehículos que ya estaban en Zárate ahí podemos pensar cualquier cosa en el ejecutivo y que nadie se hace cargo de eso faltar los respetos a esa gente es lo peor de un ser humano yo te quiero concretar algo nosotros venimos trabajando como bloque o como oposición hace tiempo y en algún momento decidimos no participar más de algunas reuniones porque se no utilizaba cuando desgraciadamente había un fallecido en Zárate entonces poníamos la cara de los concejales como corresponde y ahí parecía que no hacíamos política como dice la concejal la demás y el oficialismo que nosotros armamos un circo y hacemos política desde la inseguridad jamás lo hemos hecho tampoco responsabilizábamos al ejecutivo de la inseguridad que es un flagelo que tiene nuestro país y nuestra provincia lo que sí decíamos que el ejecutivo tenía que decir con más firmeza al poder provincial lo que los zarateños necesitaban la cantidad de efectivo que necesitábamos pero vos fijate la comunidad de Campana Zárate y Campana fueron los saqueos en Campana se hizo una emergencia de seguridad aquí no la querían hacer porque dice que el ministro prometió ciertas cosas hasta el 11 de marzo y nosotros en esa discusión decíamos esperamos si ustedes tienen el poder político para esperar hasta el 11 esperamos pero que no diga como falazmente lo hace la concejal cuando ella dice nosotros hacemos política yo le quiero recordar ahora los saqueos fueron en Zárate si la municipalidad ¿por qué tiene 10 cámaras? en Palacio Municipal rejas en el Palacio Municipal o sea todo esto que marca entonces esto no es un agravamiento de la inseguridad que vuelvo a repetir nunca este bloque dijo es problema del ejecutivo siempre dijimos un problema global de toda la comunidad y nosotros imbuidos ahí adentro pero cuando vino el ministro nosotros no participamos ¿por qué? porque cuando quisimos participar de esa misma reunión en La Plata se nos prohibió la participación a nuestro bloque y al bloque de Unión Periodismo Federal le pedimos al presidente del Consejo Liberante que queríamos participar porque ya lo habíamos hecho cuando falleció una vecina y fuimos a hablar en ese momento con Pángaro que era uno de los secretarios de seguridad y lo cual le manifestábamos uno puede manifestar y siendo también del mismo tinte político de la provincia con otro tipo de firmeza que es lo que le decíamos al ejecutivo y se lo dijimos al oficialismo pero resulta que ahora nosotros hacemos política de esto nosotros no salimos a decir ahora hay más seguridad y lo inventamos son mentiras también hace tres años el gobierno de la provincia envió tres millones y medio de pesos para la creación de la prevención urbana como si hizo en otro distrito entonces no lo inventó Cáfaro ni Nuevo Zárate la provincia y ya estaba direccionando en ese sentido que era para la compra de cámaras y para móviles de la DPU como servicio urbano pero te vuelvo a repetir después de eso no veo que y lo que dice la concejala Aleman que por ahí ella no participaba fuertemente como muchos de nosotros participábamos fuimos también a Ramallo donde la segunda sesión electoral todos los distritos nos juntamos para ver el problema de seguridad quien te habla viajó con la gente de la DPU en ese momento enricó y Darío Hues a ver cómo le buscábamos la solución y cada vez que nosotros estuvimos presente no era para poner piedra a la rueda o armar circo quizá el circo lo arma ella porque Jiménez le tiene que decir que armando este circo por ahí en la comunidad es como que estamos peleados y que nosotros buscamos sacar réditos de las lamentables muertes que ha habido de los hechos delictivos no sacamos réditos porque no hay ninguna declaración de este bloque en todos los meses anteriores lo que sí había una preocupación esa preocupación se fue plasmada en una convocatoria dentro del recinto para tratar estos temas si bien en aquel momento en la en nosotros la presentación nuestra original no pedíamos la emergencia de seguridad la pedimos a través de todos los hechos que se han sucedido desde el 23 de enero para acá estamos hablando de un mes no estamos hablando digamos pero vos como periodista un montón de gente en Sarat sabe de los hechos de inseguridad que se han ido transcurriendo en los últimos meses que son bastante graves el mismo día que ella decía que nosotros armamos circo en un circo trágico y que gracias a Dios nos perdió la vida un menor un joven de 22 años recibió un tiro en la cabeza quizás para ella puede ser circo porque ese menor escupió o ese ciudadano de Sarat escupió la bala si eso es lo que la concejal estima como circo también es cierto que un vecino cerca acá en la zona céntrica también recibió otro disparo con un asalto que es un restaurante en día de viernes y el vecino o sea el mismo viernes que ellos decían una cosa a la noche pasaban otras cosas acá estamos ahora abrajando una fecha que es la del 11 de marzo que en principio sería cuando regresaría el ministro de el ministro de justicia a Sarate para ver cómo fueron sucediendo las cosas desde su visita hasta ahora hasta ahora no hay grandes por eso uno no ve grandes innovaciones se complicó porque hay dos personas más que han pegado un tiro por el tema del robo desde que vino el ministro a la fecha se va complicando acá además ¿cuál va a ser la participación de ustedes en ese momento? volver a plantear después que venga el ministro a ver qué es la alternativa que él trae porque las alternativas que se han dado ahora es dentro de ese paquete que el ministro decía o que dio a informar eran nuevos patrulleros vos fijate que el hecho de que nosotros hablamos de a veces la emergencia de seguridad es que nos mandan agentes de otras localidades que ni siquiera conocen el distrito el otro día un patrullero en el barrio el 6 de agosto recorriendo el barrio más de 20 minutos casi una hora porque no encontraba la calle los mismos vecinos lo pararon y le dijeron cuál era el pasaje Buenos Aires que estaban buscando entonces estas son las realidades por ahí no pueden mandar 4 o 5 efectivos pero si no están integrados y desde aquí no se lo direcciona como corresponde tampoco va a ser o sea es gran paliativo lo que si creemos que nosotros ese es un tema que debemos tratar o que si se puede plantear la emergencia de seguridad para que el ministro y la nación que también está Berni que es un compañero que es senador ahora con licencia y está también en la parte de seguridad no solamente mande a los gendarmes para que estén parados en la puerta sino como prevención no como represión este bloque tienen claro que hay que hacer prevención esa prevención se puede llegar a dar con distintas fuerzas en la calle o sea y la única manera que esa fuerza está en la calle diciendo tenemos una emergencia de seguridad que realmente es lo que tenemos en un distrito tan importante como nuestro y para acotarte decirte una cosa más un distrito como tres arroyos en la misma cantidad poblacional que nosotros tiene 100 efectivos más que salen o sea esto es lo que nosotros decimos que el intendente y en esto que queríamos acompañar al intendente es que con firmeza se planteara esto en la provincia y vuelvo a repetirte los saqueos fueron en Zárate y Campana o sea tenía la realidad el señor intendente para ir a plantear con mayor fuerza y señores tenemos esta inestabilidad el ingreso de otros o sea de otros países es por Zárate nosotros somos el ingreso a la provincia por de otros o sea de otros países y el ingreso de una serie de cosas que pasan por el puente entonces tenemos ingerencia como para decir merecemos una atención mucho más delicada del ministerio de seguridad de la provincia y esto es lo que nosotros vamos a plantear a nuestros padres porque son nuestros compañeros son compañeros de la gestión justicialista pero a veces uno tiene que plantear con la necesidad que tiene de su distrito y de su pueblo gracias concijales gracias a vos muchas gracias